El tío libre y lo hizo Cabrera, cortadita al segundo palo, sacó de cabeza por un costado nacional, entonces Fagundes la esconde para buscar salir jugando. Amaga, engancha, la adelanta, la pierde, se la llevó Lucas Rodríguez, Lucas la pone en el área, ¡está! ¡Gol! ¡Nandín! ¡Gol! ¡Gol de Cerro al minuto con 15 segundos! ¡Gol de Cerro, Dylan Nandín! ¡Extraordinario! Maravilloso el quite de Lucas Rodríguez frente a un Fagundes que quería salir con solvencia por la izquierda, que enganchó, levantó la cabeza, nunca encontraba pase, y durmió un poco mirando para arriba mientras Luquitas Rodríguez se la robaba por abajo y no dudó, Luquitas, metió el centro entre el punto del penal y el borde del área chica, se tiró con la pierna para adelante, Nandín, le puso el hueso del tobillo y a cobrar, Roger nunca llegó, ¡Gol de Cerro temprano, 1-0! 13-0 Si no lo sentís, no lo entendés. Increíble el error de Fagundes, que se quedó tomando la cabeza como diciendo, ¿Qué hice? Intentó salir por la izquierda, ahí sobre la banda, lo fue a buscar Lucas Rodríguez, lo presionó, le robó la pelota y tiró el balón al corazón del área. Parecía que no llegaba nunca a la pierna de Nandín, hasta que la alcanzó y la tocó y la mandó a la red. ¡Gana Cerro! No se habían parado en la cancha, ¡Gana Cerro en barrio ajeno! Y con los dientes apretados y enchufados, así salió Cerro, explotaron los hinchas en la cabecera Luis Celestes, lo gritó con toda Nandín, la bronca de Fagundes por perder esa pelota, ¡Gana Cerro en Jardines! Mirá, entre Gigliotti y El Colo lograron tirar dos paredes, o una doble pared, como quieras llamarle, pero después la perdieron y despejó Magallanes, ya sé, seño, te frenaste por eso, porque venía Nacional, y ahí está Zavala, gira sobre sí mismo, ya vuelvo a vos, Zavala en carril del ocho, Zavala la abre más a la derecha para Treza, la controla y mira, la mete a media altura, Gigliotti y lo grito, Gigliotti y lo grito, giró, derivó, ¡Gol! Pereiro, ¡Gol! Mirá Gastón, que no la tocó, tomá, ¡Gol! La toqué y la metí, ¡Gol! ¡De Nacional, Gastón, Pereiro! Treza levantó la cabeza desde la derecha, sin haber llegado a la racha de fondo desde tres cuartos, y metió un centro a media altura cortadito, Gigliotti lo bajó y parecía que giraba y lo hacía él, parecía que era gol de goleador, sin embargo lo traban, deriva para Pereiro, que con zurdazo corto la mete arriba contra el palo izquierdo, y lo empata a pura teracidad, un Nacional que no encontraba los caminos claros, los encuentra empujando, la mete Pereiro, lo empata uno a uno, Cerro y Nacional están iguales. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Un empate inesperado, tan inesperado como el gol de Pereiro, que no estaba en la cancha, que estaba desaparecido, sin embargo se da una jugada entreverada en el área, la defensa de Cerro no logra arrestar, le queda Gigliotti, la ve pasar por entre sus piernas, y ahí le queda justamente a Pereiro, que con los ojos bien abiertos mete la definición, Pereiro diciendo, acá estoy, empata Nacional en Jardines. Y amonestado a Tom Pereiro por el festejo, ahí gritándolo frente a la hinchada de Cerro, rápidamente fueron a buscar la pelota para que se reanude el juego, Gutiérrez que aprovecha para conversar con Cándido y con Polenta, Ferreira que aplaude a los jugadores albicelestes, y manda a la cancha a Danilo Cócaro con la número 17, en lugar de Dylan Nandín, que se va fundido, uno a uno acá en Jardines, pelota en medio, y que pase lo que pase. No solo que tuvo respuesta Israel, la tuvo instantáneamente, 94 minutos, lo espata Israel, Hamza Shimli, 2 a 2 a los 96.